Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners En esta ocasión vamos a comenzar esta misión en Silver City, la Casa del Placer Y nos dice que ha llegado a oídos de los sumos sacerdotes que, contrariamente a la normativa de la ciudad Se ha establecido una Casa del Placer en las antiguas catacumbas bajo la urbe Este establecimiento está bajo la dirección de la dueña del burdel, la bandida Madame Isabel Tiene farmacé tan cruel como hermosa y muchos son los que han sido fulminados por ella mientras se perdían sus fascinantes ojos verdes Desconfiados de la fuerza voluntad de la guardia de la ciudad, los sacerdotes contactan a los aventureros Y solicitan su ayuda para librar a la ciudad este impío negocio Entrando por un pozo, el grupo finalmente llega a las catacumbas a través de las alcantarillas Comienza a abrirse camino a través de las catacumbas hacia la ubicación exacta de la Casa del Placer Encontrando maleantes y matones en cada esquina El nivel inicial es un dado de 4 más 1, que es el nivel idéntico al mínimo y el máximo 20 Ubicación en Silver City, no hay reglas especiales 8 pasillos y 6 habitaciones Y el dado escenario, pues la amenaza será de 8 a 10 250 piezas por héroe y bandidos y bandoleros Muy bien, pues aquí estamos Todo lo tenemos preparado Y vamos a hacer lo primero El nivel de amenaza que es un dado de 4 más 1 Pues 1 más 1, 2 El mínimo es 2 Bien, pues esta es la amenaza inicial Bueno, pues vamos a comenzar la aventura Vamos a revelar una carta El almacén Esta pequeña habitación parece ser una especie de almacén Hay pilas de cajas alineadas contra la pared Hay dos pilas de cajas que pueden ser registradas Y tiene una puerta adicional Vale, vamos a ver si tenemos encuentro Un 85 indica que no tenemos encuentro Muy bien, pues vamos a preparar la sala del almacén Correcto, acabo de preparar la sala con unas cajitas Y bueno, vamos a empezar el turno Va a entrar primero el enano 1, 2 Y se va a poner aquí delante 3 Va a entrar la ladrona 1, 2 3 Se va a quedar aquí 1, 2, 3 Para registrar las cajas con una acción Y vamos a tirar por las cajas Ahora Aquí tenemos esto Caja A ver qué encontramos Un 9 Pues no encontramos Un nada Un nada muy grande Bueno, bueno esto El bárbaro va a entrar Uno se va a quedar Aquí Y la maga Va a entrar y se va a poner detrás del enano Voy a poner esto así para que se vea un poquito mejor Ahora estamos bien Muy bien, nuevo turno Vamos a tirar por la amenaza Y si sale de un 1 a un 3 Robaremos una carta de evento Un 3 Pues nada amigos Carta de evento La piedra del labrador Veamos En el centro de la habitación hay una piedra esférica De medio brazo de diámetro Más o menos Más o menos No es totalmente redonda Lo cual significa que la piedra ha sido esculpida Tras examinarse con atención El grupo descubre grabados de la piedra Aún así Son totalmente desconocidos para ello Tras unos minutos de ponderación Uno de los héroes destaca Que la piedra es similar a la que tenían los labradores de su pueblo Su función era simplemente probar la fuerza de los campesinos Aquellos capaces de levantar Se ganaban la admiración y el respeto del pueblo Por alguna razón los héroes se turnan para probar su fuerza a la piedra Claro, estamos aburridos No tenemos una otra cosa que hacer Que a ver quién tiene más fuerza Pues el bárbaro y el enano Cojones ¿Quién va a tener? Hace una tirada de fuerza por cada héroe Si tiene éxito incrementa permanentemente su fuerza en más uno Si el héroe saca 90 más Reduce su fuerza a menos 10 durante el resto de la mazmorra Porque su espalda ha sacado Claro, es que Bueno, antes de hacer esto Que yo me acabo de acordar Voy a tirar un dado de 10 Si sale... ¿Por qué? Porque el enano está buscando a su hermano Si sale un 1 estaría en esta mazmorra Un 9 No está Y le apuntaremos una misión más Que añadir a la búsqueda del hermano de esta mazmorra Este señor Muy bien Que eso es lo importante Bueno, pues nada Vamos a tirar por cada héroe Tira de fuerza Vamos a ver El bárbaro Va a 73 Bueno, el bárbaro va a venir muy bien Un 8 Vale, eso El bárbaro más una fuerza Venga Vamos a tirar ahora El enano 62 Es una tirada de fuerza, ¿verdad? Pues el enano la saca Por dos puntos Vale, el único que sube la fuerza de momento Es el bárbaro Que tiene fuerza 60 Vale Bien, bien Pues nada El enano dice Pues yo no puedo levantarla Bueno, vamos ahora con la ladrona Ahí va Un 21 Oye La ladrona tiene fuerza 30 Uno a fuerza No está mal Que ahora vamos con la maga Era el 90 de la maga Uy 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 Muy bien Pues mira Nuestra mediana Levante el piedrón Mira el enano Y se descojona Dice Anda Que vaya maricón de enano Que no es capaz de levantar este pedrolo Y yo sé Que tengo la mitad de fuerza que tú Quita Anda Y el bárbaro se parte el pecho Y la maga se acerca al intento Y dice Uy, yo no puedo con esto Voy a apuntarlo más o menos a fuerza Muy bien Pues ya Hemos Hecho La piedra del labrador esta De acuerdo Así que Lo pondremos aquí en el evento Y ya está Claro A mí me surge aquí una duda Porque el evento dice Que estamos varios minutos ahí Con la piedra liado ¿Vale? Bueno Yo lo que voy a hacer es Tirar una nueva tirada de amenaza Porque este evento Entiendo que como mínimo Si vamos a unos minutos Como dice aquí El texto de la piedra del labrador Liado con la piedra Por lo menos que sea una tirada de amenaza Por lo menos una Un 3 Vale, ya está ¿Vale? Y empezamos un turno nuevo Eh Que deberían ser más tiradas de amenaza Pero venga Vale Vamos a poner una Porque es una carta de evento Regla Improvisada ¿Vale? Para el que le guste Eh Nuevo turno Nuestra mediana Vamos a activar a la primera 1, 2 Y 3 Y se coloca aquí En estas cajas Y va a ver si hay algo en las cajas ¿Hay algo? Vamos a ver Mira a ver si hay algo en las cajas Un 8 No, pues no hay nada Pues ya está Timazo Vaya timazo De caja Bueno, pues El resto Pues nos vamos a colocar Como procede Le vamos a dejar espacio A la mediana Aquí Bueno La mediana La mediana Hacemos velada Luego Y un nuevo turno Amenaza Un 3 Nada Eh Nuestra mediana Llega aquí Bueno, no Nuestra mediana Lo que va a hacer Es Eh Una búsqueda En la habitación Una puerta secreta O algo Un 100 Un 100 Es una pifia Maravillosa Y ya empezamos Con las putas mierdas Activamos una trampa Venga Vamos a ver Que hay trampa Aquí vamos Puerta con trampa Si no vicio El suelo cede Cuando se activa Una puerta Entrampada Debajo hay un pozo Que conduce a la oscuridad Uno al azar Debe pasar un test De destreza O caer al pozo Si tiene éxito Puede moverse una casilla Si falla Un 10 de daño Libre de armadura Y armadura natural Levantarse cuesta Dos puntos de acción Y un test de destreza O un personaje Yacente con una cuerda Le cuesta dos puntos Una vez liberada La trampa Se cierra Y se considera Una casilla normal Como hemos activado La trampa Con un 100 Yo entiendo Que la hemos activado ¿Vale? Que no hacemos esto Esto es cuando Cuando miramos puertas Cuando estamos mirando Activamente Aquí estábamos Buscando algo Y se ha abierto Una puerta con trampa Aunque también Podríamos hacer Que Ver si vemos la trampa Y Y si somos capaces De De desarmarla Así que Esto ya queda Un poco A la libre interpretación Por eso Yo pienso Que a lo mejor Ya que tenemos Nuestras tiras De percepción Hacer el intento Esto ha sido una pifia De verdad Hay muchos Me dirán Pues eres un débil Bueno Para mí me gusta Vamos a intentarlo Ya que ha sido La ronda Que está buscando Va a tirar Con su percepción 42 Vale Pues Y va a ver Si desarma Esa trampa Con trampa Esa puerta con trampa Bueno no La marcamos Y ya está La marcamos Que hay una trampa Y fuera Listo Le he puesto Una puerta entrampada Y ya está Y pasamos De tirar Nuevo turno Tiramos nuevamente Por Amenaza Un 10 Pues venga Está Está El temita calientito Esto va a ser Una subida De amenaza Un 2 No me jodas Un 2 Con un 2 Bueno pues Ya está Toca tirar la tabla Madre mía Como empezamos Empezamos Estupendamente Señores Aquí tenemos La tablita Que la acabo de coger Y venga Que tenemos Un 18 Un héroe activa Una trampa La casilla En la que se encuentra El héroe Es donde se ubica La trampa Vale Pues Otra trampa Vamos A ver Yo pienso Que la segunda No la tenemos que comer Sea lo que sea Porque Está bien que la primera Además Dice un héroe Activa O sea que no la hemos Ni podido mirar Y la otra La otra yo creo Que dice Has activado Porque esto fue la búsqueda Has activado Has activado Una trampa Robo una carga de trampa Siendo legal Tenía que haber hecho La tira de estresa Tenía que haberme caído Bueno Improviso Esta ya si me la voy a comer Venga Esta si Esta si es legal La primera El juego Me está diciendo Que me la coma Un mímico Esto que Nada de lo que parece El cofre que intentabas abrir Comienza a retorcerse Bueno pero Esta trampa Solo es válida Para cofres Si se activa de otro modo Y no la da Lo roba a otra Vale No hay cofre Bola de fuego Mmm Mmm Delicioso Joder Que inicio Monstro Y eso que me Me he auto quitado Esta trampa Diciendo Bueno La había visto Pero no la bola No la vamos a comer Porque toca Hay que comérsela Madre señor La oscuridad Reemplazada por una luz brillante Cuando una bola de fuego Sale disparada De un lado de la pared Revienta al suelo Con su estruendo Mandando chispas alrededor Escoge una casilla de azar Vale Pues ahora las cogemos Donde la bola queda Cualquier personaje Que se encuentre en esa casilla Recibe un dado De doce de daño De fuego Las casillas adyacentes Reciben un dado De seis de daño De fuego Pues venga Vamos a comer Porque hay que comer Madre mía La legalidad Hay que aplicar la legalidad Ya No nos podemos escapar Había que haberlo intentado Pero bueno Habéis que intentarlo Vamos a coger Unos daditos Muy bien Pues he cogido El dado negro Que van a ser las columnas Y el dado blanco Van a ser las filas Vale El dado blanco Es la fila 1 Y el dado negro Es la columna 4 1 4 Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Fila 1 Fila 1 Columna 4 Aquí en la caja Pues Vamos a ver La bola cae aquí En las cajas Correcto Recibe un dado Cualquier persona Que en esa casilla Recibe un dado De doce de daño De fuego Las casillas adyacentes Que es En la que está La mediana Reciben un dado De seis de daño De fuego Correcto Pues vamos a tirar Un dado de seis De daño de fuego Bueno Tiramos un dado De seis de daño Ignoramos armadura natural Y comemos Lo que sea Cuatro de daño Pues cuatro de daño Para Nuestra querida Ladrona mediana Que Que se está comiendo todo Por cierto Nos falta un cubito aquí Para la ladrona Que lo voy a colocar ahora Un segundo Vale Correcto Se ha comido Cuatro de daño Y dieciséis pasa a doce Y ahora En el turno siguiente Vamos a colocarle El estado de fuego Aquí Tenemos que tirar Un dado de seis De uno a tres Sigue ardiendo Y Perdón De uno a tres Se extingue el fuego Con una tirada De cuatro a seis Continúa dañando El personaje El siguiente turno Pero Reducido el daño A la mitad Con un mínimo de uno Y el siguiente turno Se extingue Ahora Ahora vemos La tirada que sacamos ¿De acuerdo? Bueno Pues nuevo turno Vamos a tirar Bueno Un momento Hemos tirado La amenaza ¿Vale? Vamos a hacer cosas Ahora Me quemo Me quemo Me muevo ahí ¿Vale? Porque Lo de apagarme No sé muy bien Que regla Aplicar Podría intentar Tirar una tirada De destreza Esto es improvisar Un poco La regla Para intentar Apagar el daño Por fuego Podría Digamos Rodar por el suelo Algo Con una tirada De destreza Que me ocupe Las dos acciones Esto es improvisar Una regla Y si saco La tirada Pues apagaría El fuego ¿Vale? Y consumo Las dos acciones Regla casera Esto me estoy inventando Vamos a tirar Por destreza Y gastar Las dos acciones Para intentar Apagarnos Los rescuerdos De las llamas Vamos a destreza 68 Ruelo por el suelo Y un crítico Vale Pues Me subo la destreza Perdón Destreza tenía 59 Pero vamos Igualmente He sacado un crítico Esto es una regla Que me acabo de inventar Y me acabo de sacar De la manga ¿Vale? Pero Yo no lo veo Descabellar Me parece una regla Si está ardiendo Pues por lo menos Te intentas apagar ¿No? Vamos Tiene toda la lógica Del mundo Hace una tirada De destreza Supongo Y te apaga La llama Ya está Y ya está El turno completo En hacer eso Que igual te puede salir Que igual no Depende de la destreza Que tengas Es lo que yo Reglas de la casa ¿Vale? Esto ya lo hemos estado Hablando en el grupo Que es lo que hay Que hay muchas reglas Porque tendrás que improvisar algo Bien Nuevo turno Porque el resto Está flipando ahí Diciendo Vaya tela Vaya tela Vaya tela Nuevo turno Tiramos por amenaza Un 8 Claro ¿Por qué no? Tirar amenaza otra vez Ya que estamos Todo nos va a pasar aquí En esta habitación Todo Vamos a tirar Flipo Flipo Incolor Un 14 Bueno Nos sube Amenaza A 3 Bien Vámonos de aquí Vámonos de aquí ya Porque telita Telita La medida La va a pagar Y luego Siguiente turno Mírala con el espejo Tirada de amenaza Un 2 Aleluya No pasa nada Menos mal Menos mal Vamos a mirar con el espejo Bueno Voy a retirar esto En verdad Porque De vista Ahora lo retiraré Y vamos a ver Que tenemos aquí Metemos nuestro espejito Debajo de la puerta Y tenemos un Un pasillo Más adelante Se ve una curva Todo parece tranquilo Aparte del sonido De las gotas De agua impactando al suelo Sin reglas especiales Recordamos que en los pasillos Tenemos Un 30% de encuentro Pues vamos a tirar Un 96 Pues no No hay encuentro Vale Pues voy a Preparar el pasillo Barajar esto Y tenemos dos puertas Ok Pues ahora Ahora preparo Muy bien Vamos a preparar el pasillito Y lo he colocado así Porque me Me apetecía Me placía Eh Nuevo turno Vamos a tirar por Amenaza Un 5 No hay amenaza Vale Eh Tenemos que comprobar Que la puerta El estado de la puerta Si está abierta Si está abierta o cerrada Y si tiene trampa O no Ponemos aquí El librito Yo ya me lo sé De memoria Pero bueno Os lo coloco aquí Por si alguno Está un poco despistado A ver la mediana Que es lo que se encuentra Pues está abierta No tiene trampa Maravilloso Y gastamos una acción Que cogemos la puerta Y ponemos una puerta abierta Muy bien Pues la mediana va a entrar Uno Dos Tres Cuatro Y hasta ahí va a llegar La otra acción que le queda El de no Es de por palante Uno Dos Tres Cuatro Ah y la siguiente Como tiene una acción más Pues se pega ahí A la puerta Estoy liando la parda Aquí con las puertas Vale Uno Dos Tres Cuatro Y la maga aquí Uno Hasta aquí ¿No? Joder Uno Dos Tres Y se queda ahí Correcto Nuevo turno Eh Amenaza No tiramos aquí Eh Eh Aquí si saliera En la amenaza Un uno Un tres No cogemos eventos ¿Por qué? Porque solo es en las habitaciones Esto es un pasillo ¿Se acuerdan? La rueda de eventos En las habitaciones Eh Tiramos por amenaza Un siete Nada Eh Vamos a buscar en este pasillo A ver si encontramos la trampa Ya que estamos Busco la trampa Hombre Ya que estamos Un treinta y ocho Vale Encontramos Hay algo Eh Un segundo ¿Dónde está la rueda? Que no la encuentro Vale Aquí está Como es un pasillo Tenemos un más diez A la tirada De ver Que encontramos Las trampas no Eh No me lo puedo creer Me la voy a comer Ya está Porque si no Me siento mal Ya veneroso Madre mía Madre mía Madre mía De madre De madre Bueno Por cierto Me tengo que quitar Dos de cordura De antes Y dos de cordura Ahora ¿Vale? Que se la voy a quitar A nuestra querida Mediana Joder Madre mía Cuanto de cordura Bueno Ahí estamos Pues está En cordura Cuatro Y Tengo que restar Dos de moral Una de antes Y una de ahora Y al abrir la puerta Uno más de amenaza Que no lo he hecho Ahí está Son cosas Se me va pasando Pero bueno Corrijo Corrijo Poco a poco No Veamos Leamos Subitamente Todas las puertas De losetas Se cierran de golpe Mira Vamos a cerrar las puertas Ahí de golpe Plac Ahí está Cerrada Unos segundos De silencio Proceden Al sirvido De un gas Que entra en la cámara Las puertas Solo se abrirán Rompiéndolas Cada una Tiene 20 en vitalidad Al comienzo Del turno Mientras estén Todas Cerradas Cada personaje Debe hacer Un test de constitución O sufrirá Un test de daño En cuanto una Se rompa El gas Se disipa Si ya había Una rota Al activar la trampa El gas No podrá llenar La habitación Y se ignora La cordura Y la moral Del grupo No se ven afectadas Vale Bueno No la comemos Porque la hemos activado Buscando Vale Ya está La moral La tengo que reducir Dos Que voy a coger Un token Para la moral Que no lo tengo Colocado Ya está Moral 11 Muy bien Pues nada Tenemos todo cerradito Aquí De buen rollo Vamos a romper Esta Lo que si Quiero hacer Es una tirada Por si esta Esta puerta Tuviera una trampa Vale Pero vamos Que la voy a La voy a dar golpes Con el enano Y con el Y con el bárbaro Que tiene alcance Con lo cual Entre los dos A ver si la rompo En un turno Pero antes de nada Vamos a ver si tiene Una trampa Porque igual Igual me la como Tiene vitalidad 20 Vale O sea Que sería Un cerrado 9 Básicamente Y claro Cada golpe Suben dos La amenaza Obviamente Ahí vamos Un 6 Obviamente Como no Como no Tiene una trampa Muy rica Laberinto Dice Has tocado Algo Pero esta Si la podremos Desactivar Digo yo ¿No? Aunque no Bueno Si Esta es Esta es El hecho De De darle Candela A una puerta Has tocado Algo Un mecanismo Que ha cambiado El diseño De la mazmorra Las piedras Raspan Unas contra otras Mientras el suelo Tiembla bajo tus pies Todo está Cambiando de orientación Añade dos cartas A la parte superior Del mazo de habitaciones Vale Correcto Lo que vamos a hacer Es que El enano Que es el que va a dar El golpe Que es el primero Que estaba aquí Vale Voy a ver Si saco una tirada De percepción Para empezar Y en percepción Tiene treinta y dos Que no creo que la vea Pero nunca se sabe Un catorce Ole su pene gordo Si señor Pues ve La trampa De laberinto Y tiene Un más quince Bueno La ve Y al verla La marco Vamos a dejar Que la ladrona La desactive Aunque claro Vamos a estar Un turno Comiendo gas Está bien Fantástico Esto va De puto culo Bueno Es lo que hay Esta mazmorra Está siendo un poco Compleja Porque El azar está hoy así Señores Bueno Voy a Voy a Como no se ha activado Pues Se la Hemos visto Íbamos a dar una hostia A la puerta Vinda Pero Vamos a Primero Pasar un turno Comer daño Por constitución Y Y luego Intentar Desarmar Acercar a la ladrona Intentar Desarmar El mecanismo Volver Otra vez A comer daño Madre mía Bueno Es lo que hay que hacer Voy a preparar Voy a guardar Esto Y ahora seguimos Nuevo turno Vale Primero vamos a tirar Por la amenaza Para empezar Porque claro La amenaza Hay que tirarla Un nueve Claro No podía salir Otro Vamos a tirar Ya está todo Venga Fiesta Un dieciséis Hubo una amenaza Ya que estamos Venga Ya está A perros fracos Todos son pulgas Este es el dicho Ahora hay que tirar Una tirada de constitución Por cada señor Como marca aquí Eh Unta constitución Y un de tres de daño Vale Muy bien Pues venga Un Empezamos con el Con el Con el enano Constitución Cuarenta y cinco Vale Treinta Pues nada El enano Aguanta Bárbaro Constitución Cuarenta y dos Pues se come un de tres de daño Dos de vida Vamos a quitarle dos A los bárbaros Uno y dos Vale La ladrona Tres de constitución Venga Un de tres de daño Uno de daño Bueno No está mal La ladrona está Lo toca De la bola de fuego Dente Y por último La mala Tres de constitución Que va A Veintiséis Pues un Tres de daño Joder Madre de señores A las tres de daño Claro No podía ser un uno Aquí estaba un tres Uno, dos Y tres Podría haber hecho una tira de suerte En verdad Pero como soy lelo Y no me acuerdo de las cosas Vale Nuestra ladrona Avanza uno Porque claro No estaba de distancia Y la maga Avanza uno Y va a aplicarle Vendas No, primero De hecho Primero Va a aplicarle La maga Vendas A la ladrona Con una acción Tienen que tener Una acción Cada una Va a perder Una acción Cada una Vale Una curación Porque La La ladrona Necesitamos Cularnos Con la ladrona Unas venditas Vale Vendas Vendas normales Tenemos Vendas de lino Que llevamos En el arnés Y tenemos En curar 56 23 Correctísimo Un dado de 8 De curación Buah Que pedazo De venda Uno Bueno Ala Un puntito De curación Vale Ahora si La ladrona Colación Que le queda Se acerca A la puerta El bárbaro Pues se acerca Más todavía Vale Ok Muy bien Nuevo turno Pues Amenaza Es lo que toca No sube la amenaza Vamos a tirar Por el gas Empezamos Por el bárbaro Constitución 42 88 Un de 3 De daño Por gas 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 2 de daño Para el bárbaro Curvan come daño 1 Y 2 Se queda En 19 Enano El enano Tiene 45 En constitución Y todavía No le hemos pegado A la puerta Vale 1 de daño Para el enano Bromir Aguanta Bueno 1 de daño Es bien Ladrona 71 Daño Para 1 Bueno Porque le hemos curado Con la venda Joder Y nuestra maga Un 86 1 de daño 1 de daño Muy bien Vale La mediana va a intentar desactivar la puñetera trampa De laberinto Va a más 15 Vale Vale 59 Tenemos en desactivar trampa Si la sacamos Vale 59 Forza de cerradura 89 contra trampa Si Aleluya Vale Ok Por lo menos la trampa está desactivada Correcto Muy bien Ahora A dar golpes El enano va a dar dos golpes Que son automáticos Y lo único que hay que hacer es tirar daño Y el bárbaro también Dos golpes Que son automáticos Y lo único que hay que tirar es el daño Vale Pues vamos a tirar Dos dados de 10 Y dos dados de 12 Vale Vamos a golpear la puerta Que los impactos son automáticos Y a ver cuánto daño le hace Tenemos que sacar 20 Vamos a ver si saca Si yo creo que si Vale Pues nada más que De sumando son 4 Y 4 8 8 8 Y 10 Si Bueno La tumbamos No hace falta ni tirar Pero bueno ya por curiosidad 18 Vamos Si Reventar La puerta La reventamos ¿De acuerdo? Reventar Reventada de puerta Vale Ya no hay puerta Es más No le voy a poner esto Para indicar que Esto está roto No hay puerta No podemos trabarla Ni cerrar ni nada Y A ver qué hay aquí amigos Porque esto claro Hay un pequeño estudio Vamos a tirar El encuentro Por cierto Suben dos de amenaza Claro Uno y dos Aquí está Ya lo hemos subido Por los golpes Creo que con el primer golpe La rompíamos ¿Vale? Pero bueno Realmente Lo hemos subido Lo hemos subido